Los bandidos y compañeras que tienen que saber que la única forma de contribuir a la victoria es trabajar solo pensando el 20 de mayo. Me voy aquí con la satisfacción de que la cosa va muy bien. Yo vivo en el caravana del peredista y afortunadamente las jilipetas no votan, los africanos no votan, y las elecciones votan. Y les van a votar el próximo 20 de mayo con los dominicanos y dominicanas mayores de 18 años. Me voy a dar una de las gracias. Ustedes tienen que levantar las manuelas de aquí. Vamos a hacer las manuelas de aquí, porque lo importante es eso. Así que todos los chachos que vengan por aquí, pasen por aquí. Yo voy a decir, no paramos. Muevanse aquí, levanten la mano. 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 Los seguimos bien, nos vemos.